Hola a todos, soy Cristina Maturana y hoy dentro del curso de diseño y moda que damos en la escuela de Asun Domínguez vamos a aprender a hacer un figurín de moda proporcionado y es una de las primeras lecciones que se hará en el curso así que para empezar vamos a hacer una línea recta y vamos a dividir esa línea recta en 8 módulos y medio y vamos a ir marcando yo estoy haciendo módulos de 8 cm pero cuando hacéis una hoja podéis hacer perfectamente el módulo de 2 cm y al lado vamos a ir poniendo los números para que luego no nos perdamos acordaros que son 8 módulos y medio con lo cual el último módulo tiene que ser la mitad y vamos a alargar las líneas para tenerlas de referencia en todo momento 8 módulos y medio porque ya sabéis que un cuerpo proporcionado son 8 cabezas lo que hacemos es darle media cabecita más para poder enseñar el pie y poder dibujar los zapatos en los loops y como son 8 cabezas y medio pues la primera parte por la que se empieza es dibujando la cabeza que consiste en hacer un óvalo que sea simétrico y esta parte sea la más alta con lo cual en el primer módulo colocaremos la cabeza y pasaremos a dibujar la línea de hombros la línea de hombros se encuentra más o menos como la mitad del segundo módulo entonces vamos a sacar una línea auxiliar y vamos a colocar la anchura que tenemos de cabeza hacia la izquierda y la misma anchura hacia la derecha de esa forma tenemos ya la línea de hombros y podemos marcar esos mismos hombros a continuación tenemos que tener clara cuál es la línea de la cintura que vendría en el módulo 3 abajo y la línea de la cadera que vendría en el módulo 4 abajo y marcamos también la nueva línea auxiliar que es la línea de hombros directamente trazamos un triángulo invertido desde los hombros hasta la línea de cadera y vamos a pasar a colocar la cadera la cadera mide lo mismo que los hombros con lo cual con una línea auxiliar bajamos la cadera en los dos lados y la marcamos y volvemos a crear un triángulo desde la línea de hombros hasta la cadera y en el punto donde se apoya va a ser nuestra anchura de cintura de esta forma queda proporcionado toda la parte del tronco y pasamos a darle una forma un poquito con curva y marcamos la curva de la cadera que ya sabéis que es un poco angulosa hacia afuera y unimos al módulo 2 lo unimos al módulo 2 porque tenemos que dejar el hueco para que se encuentre nuestra sisa y de ahí puedan salir los brazos el siguiente paso va a ser marcar las piernas entonces para ello en la mitad de cada lado vamos a tirar una línea en función de la dirección que lleve nuestra pierna hasta abajo en este caso lo vamos a hacer recto y de frente y vamos a pasar a marcar las rodillas que estarían en el módulo 6 de abajo que sería la línea de rodillas y a su vez la línea de tobillos ya veis que cada articulación la estoy marcando con circulitos es una forma de que luego nos ayude a poder hacer bien las formas y una vez que tenemos claro cuál es nuestra dirección pasamos a hacer los contornos que es tan simple como ir uniendo a disminuir a la rodilla y en la siguiente parte sacamos un poquito hacia afuera para marcar el gemelo y lo unimos al tobillo siempre es mejor que el gemelo quede más hacia arriba que hacia abajo porque si no veremos una forma muy extraña acordaros que es importante que tengamos siempre marcado donde está nuestra línea de cintura nuestra línea de cadera nuestra línea de rodilla y nuestra línea de tobillo entonces vamos a repasar el contorno de la pierna ya veis que va hacia abajo sacamos un poquito lo que es la zona del gemelo y nos vamos al tobillo hacemos lo mismo en la parte interior desde el punto medio vamos hasta nuestra rodilla sacamos el gemelo y ya tenemos una pierna hecha con lo cual en el otro lado el paso es el mismo podéis empezar desde dentro o bien desde fuera lo importante es que las formas queden repasar esto ahora un poquito pero ya veis que es como una línea sinosa que va desde arriba metiéndose saliendo y de donde está abajo y rematamos haciendo el pie podemos empezar haciendo un triángulo para luego ya le podemos dar un poco la forma de los dedos pero es muy importante que quede bien apoyado si no vamos a tener la sensación de que nuestro figurín se va para uno para el otro y de la misma forma que hemos hecho pierna vamos a hacer brazos entonces desde el punto de hombro sacamos hacia donde queremos que vaya nuestro hombro por ejemplo nuestro brazo perdona desde aquí y lo alargamos y en este caso lo vamos a hacer desde aquí hacia abajo y una va a quedar más salida y otra más adentro líneas importantes ahora son brazos la línea de codo que coincide con la línea de cintura y la línea de muñeca que coincide con la línea de cadera y volvemos a hacer lo mismo le damos continuidad hasta codo y volvemos a acercar un poco dándole formita y aquí volvemos a hacer el triángulo que hemos hablado antes importante nuestro brazo en el interior tiene que salir desde esta línea tenemos que dejar el hueco para que nuestro brazo pueda moverse nunca podremos salir hacia arriba siempre de esta línea hacia abajo volvemos a unir al codo le damos la forma y lo tenemos y hacemos lo mismo en el otro lado le damos nuestra forma si os apoyáis con circulitos siempre va a ser mucho más fácil a la hora de dar las formas volvemos a hacer la mano y ya lo tenemos importante que no se os olvide como sale nuestro brazo desde aquí si tenemos el círculo siempre va a salir en línea recta vale en función intentaremos que nunca nos haga esta forma porque si no veremos nuestro brazo deformado entonces que sea lo más esa salida recta posible y luego otra cosa importante es que nuestro brazo puede subir prácticamente hasta aquí entonces según vaya subiendo va subiendo en curva y aquí nos va a pasar lo mismo según va subiendo va subiendo en curva con lo cual en el momento que nuestro brazo esté mucho más abierto nuestra articulación de codo y muñeca ya no estará a la misma altura que las líneas anteriores tenemos que saber que siempre va a ser circular y lo mismo nos pasará con los pies aunque el pie o la pierna nunca va a subir más de una altura más o menos de este lado primero porque dejará de ser un figurín de frente donde esté bien apoyado y podamos ver las prendas y segundo porque tampoco nos da mucho pie al poder sacar mucho la pierna entonces una vez salido esto lo único que nos falta para rematar el cuerpo es poner el cuello tenemos que tener claro que anchura va a tener nuestro cuello que no es más o menos la proporción y tiene que ser la misma en los dos lados podemos hacer una línea recta y otra línea recta y lo unimos a nuestra línea de hombros para finalizar dándole aquí un pequeño una pequeña curva podemos reforzar marcando aquí la forma y tenemos que saber que viene del hombro y para terminar colocamos el pecho que esté a la misma altura en cada lado sabiendo que la línea 2 es la línea donde se apoya el pezón de esta forma tenéis una forma muy fácil de poder hacer un figurín de frente de la misma forma que habéis hecho el delantero podéis hacer la espalda la única diferencia por la espalda es la zona del pecho lo voy a hacer con el verde para que lo veáis claro la zona del pecho desaparecería en la parte donde hemos puesto la cadera tendríamos que poner la zona del culete con lo cual podríamos marcar dos círculos y esta será nuestra entrada y en la zona de los pies donde aparecen nuestros talones para que veamos nuestro pie por detrás y quedaría recto así que aquí tenéis la forma mucho más fácil de poder hacer un figurín proporcionado y poder diseñar luego sobre él espero que os haya parecido interesante que disfrutéis mucho y sobre todo que lo trabajéis muy a gusto